Cada 30 de diciembre se celebra la fiesta de la Sagrada Familia. La Iglesia nos invita a mirar a José, a María y al Niño Jesús como modelos para la vida cotidiana. Los tres, desde un principio, tuvieron que enfrentar peligros, carencias y dificultades. No obstante, la presencia de Dios en medio de ellos fortaleció el amor del uno al otro, de tal manera que salieron adelante. Como familia son un reflejo de la Trinidad y el amor verdadero. La fiesta de la Sagrada Familia, que se celebra dentro de la octava de la Navidad, es una invitación a profundizar sobre el amor de la familia, examinar sobre la propia situación en el hogar y buscar los medios adecuados para que cada integrante, el papá, la mamá y los hijos, se asemejen cada vez más a las personas que integran la familia de Nazaret. Tengamos presente que la familia es un signo de diálogo entre Dios y el hombre. Por lo tanto, padres e hijos deben estar abiertos a la palabra y a la escucha, sin olvidar la importancia de la oración en la familia, que sella y fortalece la unión. San Juan Pablo II, promotor de las Jornadas Mundiales de la Familia, recomendaba mucho el rezo del Santo Rosario en la familia, y repetía constantemente una frase que debe ser lema y meta a la vez, familia que reza unida, permanece unida. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, informó Ángel Pérez.